El velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez albergará el Grand Prix Nacional de Ciclismo de Pista, un evento que busca revivir los tradicionales viernes de pista, que fueron tan populares en la capital antioqueña en años pasados. Acá los viernes todo el mundo venía aquí a ver, porque había competencias los viernes, y se llenaban las tribunas, porque sacaban el espacio a la gente que le gusta el ciclismo, y ver la tribuna llena, la gente corriendo, a mí me tocó hasta Efraín Domínguez, Balbino. Pisteros de Selección Colombia y de Proyección, pertenecientes a las categorías Prejuvenil, Juvenil, Élites y Damas Única, competirán en pruebas de medio fondo y de velocidad, buscando brindar un gran espectáculo a los asistentes. Estoy muy contento de poder participar este viernes, hace ratito no corría, no competía, entonces esa carrera que sacaron así como tan de inmediato fue muy motivante para volver a correr, porque ese año yo hacía ya por perder, pues que ya no iba a volver a correr por ese resto de años. Realmente la pista es algo muy hermoso y es un gran espectáculo, y podrán disfrutar de una gran competencia. El Grand Prix Nacional de Ciclismo de Pista será clasificatorio a los Juegos Nacionales, y será patrocinado por el Inder de Medellín, Indeportes Antioquia, la Federación Colombiana de Ciclismo y Suárez.